Amigos de Acero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo les voy a platicar acerca del ferrocarril y la historia de Veracruz. Y es que han estado entrelazados desde que se dio la primera concesión siendo Presidenta de la República Anastasio Bustamante y era la que conectaba desde el puerto hasta la capital del país. Desde entonces han venido aparejadas y hoy es importante sobre todo para la zona portuaria pues aún por esa vía se movilizan granos y automóviles por eso hay contenedores especiales pero desafortunadamente no solamente tomó notoriedad el ferrocarril cuando transportaba el pasaje de Córdoba a la Ciudad de México por otras ocasiones que nos ha dado fama sino también para la nota negativa. Conocemos la bestia donde miles de migrantes año con año se transportan en su afán por llegar a los Estados Unidos y muchos de ellos son asaltados, son vejados e incluso son mutilados al intentar subirse al ferrocarril y ahora aparecemos como uno de los estados en donde mayor atracos de trenes se presentan por eso en la Cámara de Diputados una de las iniciativas que quedó pendiente es precisamente para sancionar como un atentado a la nación los atracos que se cometen a las vías del ferrocarril pues muchas veces hasta se descarrilan estas unidades con tal de poder saquearlas e insisto Veracruz es un foco rojo en la materia. Esto y más les platico este día en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.